Vamos a hablar sobre el Islam en Europa. En una escuela de Marsella se separan las niñas con hijab y niños en el aula y en el patio. Dice, los niños deben aprender a vivir sin contacto con el sucio puesto desde una edad temprana. Eso es lo que dice una profesora. En Holanda, 52 centros de enseñanza salafista, que tienen más de mil alumnos. Muy bien, podemos, queréis traer esto aquí, muy bien, nos va a ir fenomenal a todos. Se utiliza un manual que está dividido en dos versiones dependiendo del sexo. E insta a niños y niñas a identificar sus diferencias, a condenar la homosexualidad o a considerar el contacto visual entre ambos sexos como un acto prohibido. ¿Esto es lo que queremos para España? Pues yo desde luego no. Porque desde luego, como esto siga desarrollándose así, yo me tiro al monte, de verdad. Estos son cosas que no son permisibles. No son permisibles porque es la decadencia de generación y la destrucción de la sociedad como la conocemos, pero no para construir algo nuevo, sino para terminar teniendo aquí al Emirato de Córdoba. Y no, no vamos a retroceder cientos de años porque no es que es su cultura, pues que se integren y que se adapten. No hay más.